El Amor Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal Para qué continuar amargándonos más, dejarnos en la mejor opción Se fue el amor como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal Para qué continuar amargándonos más, dejarnos en la mejor opción Se fue el amor como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos No es solo mía, es culpa de los dos Desapareció